Loto Te Cambia la Vida entregó su cuarto cheque de utilidades a Lotería Nacional por más de un millón de Córdobas, el cual será utilizado para inaugurar el nuevo gimnasio del Instituto Nicaragüense de Deportes. Es el segundo mes consecutivo en donde entregamos más de un millón de Córdobas. En total hemos entregado ya 4.200.000 Córdobas, ¿verdad?, al apoyo de los programas sociales que tiene Lotería Nacional. Loto Te Cambia la Vida tiene cinco meses de estar en nuestro país y ha premiado a 49.000 personas de todas las regiones de Nicaragua, desembolsando así más de 24 millones de Córdobas y como parte de su responsabilidad social y empresarial, apoya al IND y a Mi Familia.